Se pueden utilizar diversas palabras para describirlos, cantantes, músicos, actores, operación triunfo, los serrano. Y en cuanto a la relación de Ana Guerra y Víctor Elías, podríamos decir que son un verdadero equipo, almas gemelas, dos notas que armonizan en un pentagrama. Pero empecemos con las palabras, complicidad, y, y casualidad, ya que, por un lado, fue una canción de Vanessa Martín la que los unió, y por otro, fuimos testigos de un capricho del destino, en 2021, poco antes de que estos novios se convirtieran en pareja, Ana posó para Hola, vestida de blanco en el mismo lugar donde se dieron el segundo, Si Quiero. Nos informaron que la fecha para su unión matrimonial sería el 31 de octubre y que deseaban algo que reflejara su esencia, que hablara de ellos. A primera vista, son una caja de sorpresas, porque no solo han tenido una boda, sino dos así que, al final, uno más uno no han sido siete, como dice Fran Perea en el famoso tema de los serrano. Uno más uno han resultado en, dos bodas, tres vestidos de novia y más de 300 invitados que se unieron para celebrar su amor entre risas, lágrimas, reencuentros, como no podía ser de otra manera, mucha música. Porque ellos se definen mejor a través de canciones. Pero eso lo descubriremos en la próxima edición. El miércoles, 30 de octubre, un día antes de la boda anunciada, se casaron en la ermita de la Virgen del Puerto, en Madrid, un lugar que conocieron gracias a Carolina Caparrós, tía de Víctor. Fue una ceremonia muy íntima a la que asistieron sólo sus dos familias, casi 60 invitados en total, inspirada en la serie Los Brierton, de la que son grandes, fans, con una decoración floral de la habitación de las flores y un cuarteto de cuerda dirigido por Milena Brody. Los momentos más románticos de la pareja, dándose el, si quiero, ante sus familiares más cercanos, en una ceremonia oficiada por dos párrocos, Jesús Aguin y José Arenas, de Cana. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!